Asociación de Electricistas de Encarnación ofrece un seminario de actualización a las nuevas normativas del ANDE. Todos los electricistas del país, en este caso, debemos de migrar al nuevo sistema de instalación, porque en el mes de noviembre del año pasado ya el proyecto de ley ya se aprobó, existe ya la ley. Entonces tenemos que migrar, es conocer la nueva forma de instalación eléctrica, porque es totalmente diferente a lo que era antes. Es muy complejo porque hay que explicar bien para que la gente pueda entender, pero vamos a hablar así. Los electricistas matriculados en la ANDE del país deben ajustarse a la nueva normativa del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, INTN. Para el mismo debe asistir en un seminario de actualización organizado por la Asociación de Electricistas de Encarnación, ADEDE, en el local de la Facultad de Ingeniería, UNI. Los días hábiles, de 18 a 21 horas. Los días sábados, de 7, 30 a 12 horas. Inscripción de Secretaría, Avenida de Razal, 1089. Casi huizen. Acá cerquita de una cuadra, dos cuadras. En los teléfonos 071-2029-38. Celular 098-570-3154. Y este mensaje va para los arquitectos y los ingenieros, porque esto hay que hacer la migración, porque si no vamos a hacer la instalación y vamos a presentar los proyectos, no van a rechazar. Tenemos que autorizarnos para hacer de acuerdo a la nueva norma, porque hace años los planos no se exigían, ahora se va a exigir planos y se va a exigir disyuntor diferencial. Todas esas cosas hay que conocer. Y la nueva normativa contempla que el cable de neutro tiene que ser color celeste. Y la fase blanco, rojo y azul. El azul no. El azul puede ser negativo. Celeste o azul va a ser negativo. El objetivo de este seminario es actualizar los conocimientos para adaptarse a las nuevas tecnologías de la electricidad para una mejor instalación de los artefactos y no tener complicaciones en sus domicilios.